Hola, soy Laura Lascuaga, cartagenera, comunicadora social y periodista, actualmente cursando el último semestre y en estos momentos estoy cursando en el modelaje. En mis ratos libres me encanta compartir con la gente y por supuesto como buena cartagenera me encanta ir a la playa. Lo que más me gusta de mi cuerpo son mis piernas, pienso que en cada paso que doy, lo doy firme y segura. Cuando era adolescente claramente tenía muchas inseguridades, apenas estaba creando mi personalidad y una de mis grandes inseguridades eran mis pies. La historia siempre fue que era muy alta y que mis pies debían ser así de grandes y mis dedos así de largos porque si no no me podía sostener. Hoy soy una mujer mucho más segura y pienso que cada inseguridad que tuve en ese momento de mi vida me ayudó a forjar lo que soy hoy. En mis redes sociales comparto mi estilo de vida, lo que hago cada día, las cosas que hago, mis rutinas de ejercicio, de belleza, todo eso lo pueden encontrar. Hombre ideal, el hombre ideal para una mujer es ese hombre que la respeta y nunca la maltrata. En Instagram me pueden encontrar como Laura Olascuada, así que no te lo pierdas y dame like. ¡Gracias! 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 Gracias.